Nightcap, un producto de la línea Perfect Hair Day, por lo tanto para cualquier tipo de cabello. Un producto que lo vamos a utilizar como tratamiento perfeccionador para cualquier cabello que lo queramos tener vital, sana, manejable, flexible y con brillo. Lo podremos utilizar en mojado el día del color y en seco cuando lo necesites, sabiendo que sus beneficios duran 5 lavados.